ganó mi ley argentina tiene presidente libertario el candidato oficialista sergio masa reconoció la derrota previo al anuncio de los resultados dijo que llamó a javier mi ley para felicitarlo por ser el nuevo presidente de los argentinos por jose gregorio martínez el libertario javier mi ley es el nuevo presidente argentina tras derrotar al oficialista sergio masa en el balotaje de este domingo con más de 90 por ciento de los votos totalizados mi ley consiguió la victoria con 55,89 por ciento frente a 44,10 por ciento una diferencia mucho mayor a la pronosticada por las encuestas según el primer baletín dado a conocer por el organismo electoral la diferencia fue de casi 12 puntos de ventaja masa admitió la derrota incluso previo al anuncio oficial de los resultados de un breve discurso frente a sus seguidores en el que anunció que llamó a mi ley para felicitarlo por ser el nuevo presidente de los argentinos con el reconocimiento adelantado de masa se vislumbra una transición tranquila desde el búnker de mi ley aplaudieron el gesto democrático del candidato perdedor porque no espero el primer boletín la participación fue el 76 por ciento similar a la primera vuelta de esta manera se escribe una nueva página en la historia política argentina que le pone nuevamente un freno al kirchnerismo que gobernó el país en tres periodos con la pausa que significó el gobierno de mauricio macri quien de alguna manera vuelve al ejecutivo de la mano de mi ley que había prometido durante la campaña darle un importante cargo al exmandatario equivalente a una figura por encima de la cancillería tanto macri como su ex ministra de seguridad y ex candidata presidencial patricia burlich se volcaron de lleno en la campaña a favor del candidato libertario para el balotaje de este domingo y al momento de la publicación de este artículo se trasladaban el búnker de mi ley para acompañarlo durante su primer discurso como presidente electo aunque sergio masa ganó por amplio margen la provincia de buenos aires la de mayor población al candidato kirchnerista no era alcanzó para cerrar la brecha y pelear voto a voto como declaraban desde su comando de campaña ya que javier mi ley logró ganar casi en el resto de las provincias de la nación lo que le garantizó inclinar la balanza a su favor para ser hoy el nuevo presidente argentina al abanderado oficialista sin duda le pasó factura a ser el ministro economía del gobierno kirchnerista de alberto fernández que no pudo controlar la inflación que ya la tercera más alta del mundo es un saludo y y y y y y y y y